Personal de la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvo a cuatro personas que posiblemente retiraron propaganda política de dos personas candidatas y colocaban material de otra persona candidata, la cual era transportada en una camioneta. Los detectives de la PDI tomaron conocimiento de que diversas camionetas de uso particular transportaban a personas que se dedicaban a retirar propaganda política de candidatos diferentes a los de la propaganda que transportaban en los automotores y que era instalada en su lugar. Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la FEPADE ordenó realizar un operativo para combatir los delitos electorales, lo que dio como resultado la detención de Eduardo N., Eric N., Luis N. y Raúl N. Investigaciones del caso señalan que los imputados fueron detenidos junto con una camioneta blanca, la cual transportaba propaganda electoral distinta a la que retiraban, por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Gracias por ver el video.